¿Se puede vivir sin estómago? Sí. Cuando las personas tienen algo muy agudo, cáncer, alguna perforación de estómago, se puede hacer una reconexión entre el intestino delgado y el esófago. Es una cirugía muy difícil, es una cirugía que tiene que hacer un cirujano muy experimentado y sobre todo hay que tener mucha paciencia. Porque cuando se hacen uniones intestinales suelen tardar en poder hacer una cicatrización adecuada, hay que usar unas zonas especiales, pueden tardar muchos días en poderles dar de comer. Pero sí es posible y si por alguna razón tienen cáncer de estómago y están dudosos, siempre es mejor arriesgarse a la cirugía a dejar que el cáncer avance. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.